Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Damos la bienvenida al arquitecto Pablo Urbano, vicealcalde de la Ciudad de Cuenca. Le damos la bienvenida al señor vicealcalde, quisiéramos su comentario y opinión sobre lo que se dio ayer en la tarde, desde la mañana en realidad, en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca, con la decisión que ya hemos informado y comentado. Cuenca irá a una consulta popular, si es que se pasan los filtros correspondientes a nivel de la Corte Constitucional y luego el Consejo Nacional Electoral para pedir a sus ciudadanos una decisión, y este es un aspecto sumamente importante, una decisión de autodeterminación sobre su futuro. Quisiéramos su punto de vista sobre este tema, particularmente sobre lo que significa el tomar eventualmente una decisión autónoma, que en este caso no va a seguir en la misma corriente prominera tan publicitada y apoyada por el Gobierno Nacional. Le escuchamos. Gracias, estimado Gustavo. Un gusto saludarle de igual manera a Rosana y a todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Si sin duda alguna se marcan hitos respecto de pretensiones que han tenido siempre de los ciudadanos, de los cuencanos, de cuidar sus reservas hídricas, precisamente el día de ayer, que el Consejo Cantonal, que en esa línea resolvió algo que me permito leer de manera textual, el Consejo Cantonal de Cuenca, resuelve solicitar la provocatoria de consulta popular por el agua del Cantón Cuenca, según el artículo 104 de la Constitución de la República de Ecuador, a tenor del expediente aprobado y remitir de manera inmediata, con base en el artículo 104, 105, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para el trámite y también previo de la Corte Constitucional sobre la Constitucionalidad, las preguntas planteadas. Cinco preguntas planteadas que finalmente, después de los análisis, después del debate, después de la construcción colectiva que ha significado precisamente esta decisión que ha sido recogida de varios ámbitos, sobre todo de aquellos que siempre hemos defendido, esto significa del sector privado, de los ambientalistas, de los constitucionalistas, un gran trabajo debo reconocer. Arquitecto, si nos escucha, quisiera pedirle un favor, no sé si alguna modificación podemos hacer en el sonido, es bastante agudo y dificulta la audición, quizá cambiando de posición el dispositivo que está utilizando, o a lo mejor si tiene a la mano utilizando unos audífonos para tratar de hacer más amigable la señal, no en su contenido, en la calidad de audio que es demasiado aguda. Vamos a tomar unos instantes para dar la posibilidad al arquitecto Pablo Burbano que haga ojalá algún cambio en el dispositivo que está utilizando. Mientras tanto, les damos a conocer algunas o las preguntas, el contenido de las preguntas, que esencialmente varían con respecto al nombre del río y a la zona sobre la cual es objeto cada una de las preguntas. Son cinco preguntas en total. Tenemos que la pregunta número uno dice si está usted de acuerdo con la provisión de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal de telecomunicaciones Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Etapa EP, sí o no. La pregunta número dos es si está de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal Etapa. La pregunta número tres es la misma estructura, exactamente. La pregunta número tres cambia únicamente hacia el río, es decir, la recarga hídrica del río Tomebamba, igualmente de acuerdo a la recarga hídrica y a la delimitación realizada por Etapa. La pregunta cuatro tiene que ver con la recarga hídrica del río Machángara y la pregunta cinco tiene que ver con la zona de recarga hídrica del río Norcay. Bien, le vemos equipado ya con sus audífonos al arquitecto burbano. Ahora sí le escuchamos, esperemos que en mejores condiciones. Gracias, estimado Gustavo, no sé si es mejor el audio en este momento. Algo hemos mejorado, pero hay un sonido agudo de cualquier manera, pero le podemos escuchar en mejores condiciones. Adelante. Gracias, Gustavo. Tratar de levantar un poco la voz y no repetir lo ya dicho. Sin embargo, el saludo cordial nuevamente para todos. Sí, efectivamente, esta decisión del Consejo Cantonal creo que recoge las legítimas aspiraciones de todos los cuencanos. Y ojalá, y ojalá sea un referente al nivel del país en virtud de las experiencias malas que ha tenido la provincia, los intentos que a través de la prefectura se han realizado en la misma línea. Y sin embargo, de ello creo que se han tomado todas las previsiones a través de los análisis técnicos, de los informes del trabajo de constitucionalistas que finalmente derivó en la posibilidad de una petición desde el Cabildo del Agua y de todas aquellas aglomeraciones y que fue recogido a través del señor alcalde y los concejales para tratarla a través de una de las comisiones, la Comisión del Medio Ambiente, que bien podía haber sido cualquier otra de las comisiones, inclusive la legislativa, si queríamos alinearnos un poco al tema constitucional, pero que finalmente el día de ayer terminó en un amplio debate y que resolvimos como cuencanos, como ciudadanos representantes de aquellos defensores del agua y del ambiente esta posibilidad de llamar a la consulta popular. Con mucha fe, con mucha aspiración de que en esta ocasión la Corte Constitucional no encuentre diferencias o problemas para negar la misma, creemos que esas malas experiencias, esa situación analizada respecto de la forma en la que se manejó un momento dado a la solicitud de la Corte Constitucional a través de la provincia, no deberíamos caer en los mismos errores, aspiramos de que así sea y que esta vez la Corte Constitucional, sensible a un clamor ciudadano, quizás también se dé el tiempo y esa fue una de las propuestas que no consta obviamente en la resolución de invitarles a los magistrados de la Corte Constitucional a conocer y reconocer cuáles son los sitios que los cuencanos estamos decidiendo proteger, en este caso específico en contra de la minería metálica, a gran escala. Arquitecto, muy buenos días. Entendemos y conocemos que hubo un importante trabajo de expertos detrás de la elaboración de las preguntas y frente a la necesidad precisamente de que en esta ocasión la Corte Constitucional pueda dar paso y aprobar la estructura de estas cinco preguntas que se están enviando, conociendo que hay el antecedente de una negativa a dos solicitudes hechas por el prefecto provincial de la SUAE, el doctor Yacu Pérez Huartambel. Quisiéramos un poco que nos comente cómo ha sido este proceso, la intervención, además, la importante intervención de los sectores sociales y de los grupos y organizaciones ambientalistas. Sí, efectivamente, estimada Rosana, pero hay que reconocer que esto nace de un esfuerzo de hace muchos años, emprendido por aquellos cuencanos particularmente que trabajan en etapas levantando información, identificando y delimitando el área, reconociendo todas aquellas fuentes fuentes de recarga hídrica, particularmente de estos cinco ríos que bañan la Santa Ana de la ciudad de Cuenca. Y que eso fue un gran complemento precisamente para poder alinear aquella solicitud y pretensión que en un momento dado los ciudadanos a través del carril de Lava lo hicieron a los señores consejales y particularmente al señor Alcalde. Pero este debate ya se lo vino construyendo desde hace mucho tiempo atrás y creo que si algo que podemos reconocer es el mérito de haber socializado, de haber sido inclusivos y que los ciudadanos finalmente sean parte de la construcción, por no decir que sean los autores de toda la integralidad desborrador que se envía ahora al deporte constitucional. Ese mérito lo que ha hecho simplemente es que alineemos aquellas pretensiones que tuvimos en un momento dado, y quien les habla en particular en la corte provincial, de decir, perdón, en la corte provincial no, sino en el consejo provincial, de decir que la integralidad del agua había que cuidarla. Y hemos ido entendiendo paso a paso de que las situaciones de amplitud de una pregunta, las situaciones de no ser específicos de un área y específicos de una pretensión han dado como resultado que la corte constitucional está negando permanentemente estas solicitudes. Claro, ahora las preguntas se centran en cinco efectivamente y sobre un tema específico que es la minería metálica a gran escala, conscientes de que es un primer paso nada más, porque aparentemente con esto se deja abierta la posibilidad de que si no es la minería metálica a gran escala, sea la minería a menor escala o mediana escala, lo cual sería inadmisible. Pero hemos entendido claramente de que si no empezamos por algo y no empezamos precisamente bloqueando aquellas pretensiones del gobierno central en proyectos como Río Blanco, Loma Larga, en donde ya están una, obviamente, aprobada y que está detenida, y si no lo hacemos de esta forma no conseguiremos mayor cosa. Creo que ese acuerdo llegado con el sector social, con los cabildos, con los concejales, habla muy bien de un trabajo realizado y como bien decía Gustavo, con 15 votos a favor, uno en blanco, y lamentablemente los votos de la silla vacía de cuatro actores no se sumaron por aquellas discrepancias legítimas, democráticas, del representante precisamente de los sectores, obviamente de la minería, de los ingenieros, mineros que detienen su espacio, su trabajo, pero creo que todos coincidimos en algo. La minería se puede hacer en cualquier lugar, menos en las fuentes de recarga hídrica. En el tema de la forma en que se dio la votación, usted lo ha reiterado, 15 votos a favor y un voto en blanco, ¿no es una votación muy usual a nivel del Consejo Municipal? ¿Qué lectura particular merece esta decisión prácticamente unánime de los concejales, alcalde y vicealcalde? La única lectura que deberíamos tener los ciudadanos y los cohecados, nadie ha estado jamás en contra de defender el agua, nadie ha estado jamás a favor de la minería metálica, siempre hemos estado a favor de la vida, y que finalmente, más allá de querer pretender decir que esta iniciativa viene de uno u otro concejal, de uno u otro sector, el señor alcalde ha tenido la virtud de precisamente dar el tiempo suficiente para que todos trabajemos en la misma línea, que no cometamos los errores que en un momento dado por ir rápido se cometen y que por hacerlo de manera inconsulta también ocurre lo que ocurrió en un momento dado en la prefectura. Aquí sin presiones, sin otra gestión que no sea la de ser coherentes, creo que todos los concejales hemos ido con nuestros propios debates, con nuestros propios razonamientos, pero siempre, siempre en defensa del agua que es de los cuencanos. Aquí no hay personas que puedan liderar este proceso y ese sería el peor error, y esperemos que este tema no se politice al calor de las elecciones que vienen próximamente. Creo que es legítimo el hecho de una consulta popular y que los cuencanos decidamos cómo queremos vivir y sobre nuestro futuro. Arquitecto, ¿cuáles son los tiempos que corren de aquí en adelante cuando se aspira que este documento, esta solicitud definitiva, sea remitida ya a la Corte Constitucional, sobre todo frente a la urgencia y a la expectativa de cuencanos y cuencanas de que la papeleta de esta consulta popular pueda darse e incluirse en el proceso electoral del 2021? Bueno, aspiramos que dentro del cronograma electoral precisamente se pueda incluir la consulta popular al calor del documento y las preguntas planteadas. Aspiramos asimismo que la verdad posible este documento esté y ha ingresado en la Corte Constitucional para su análisis y aprobación. Sin embargo, de ello la pretensión ha sido precisamente aprovechar de las elecciones que se nos vienen por todo el aparataje, por todo el costo, por todo lo que significan o significaría hacer una consulta de manera individual, pero creeríamos y confiamos que esa sería la situación más favorable. De no darse por cualquier circunstancia, creo que los cuencanos seguiremos insistiendo para que, por último, seamos quienes invertimos e invertiremos en una situación de vida para que nos definamos y pronunciemos a favor o en contra de la minería metálica en otros páramos. Y sobre todo, entendiendo algo, estimada Rosana, si es que logramos que esto trascienda, que esto se apruebe, quizás pondremos un gran candado a esas pretensiones de explotación en las zonas de recarga hídrica, porque para deshacer la misma habrá que volver a una consulta popular. Creo que ese es el mayor candado y el mayor esfuerzo que estamos haciendo y sí, se marca un hito histórico que eso debió haber hecho en su momento y no se trata de juzgar a nadie, pero creo que es la oportunidad de hacerlo y esperamos que así sea. Hemos de hacer todos los esfuerzos y hemos de agotar todas las distancias para que esto ocurra, ojalá de forma paralela con las elecciones que hacemos bien. Uno de los aspectos positivos que trae este mal universal de la pandemia ha sido justamente la importancia que ha adquirido nuevamente el control, la conservación del medio ambiente, esto está sucediendo como un fenómeno a nivel global y enhorabuena que este hecho se dé también en este marco, pero hay otro aspecto que le habíamos mencionado al inicio, Cuenca y la provincia de la Azuay, alejadas del centro del poder político, hemos sido históricamente víctimas del centralismo, no solamente en el desarrollo asimétrico, a esto se han sumado frecuentes decisiones y consultas que con frecuencia coluden con los intereses locales, con la visión de cercanía de los habitantes de esta zona y esto puede significar un hito si es que llega a operativizarse y darse realmente la consulta popular que permita a los cuencanos tomar sus propias decisiones, ejercer la autodeterminación de los pueblos, dar valor a elementos constitucionales como la consulta previa e informada, creo que este aspecto es sumamente importante y ojalá sea el comienzo pues haya mucho por hacer en este sentido. Desde luego y ojalá ese centralismo estimado Gustavo no vuelva a pasar factura que no sea desde una corte, desde un escritorio, desde Quito que se trate de entender e interpretar aquellas legítimas pretensiones de los ciudadanos y en este caso particular de los cuencanos. Ojalá también se dé la posibilidad de que los magistrados de la Corte Constitucional tengan la posibilidad de conocer ese paraíso de vida, de respirar ese aire, de ver cómo el páramo, los humedales generan esos cristales que están en el ambiente, en esa humedad ambiental y de gota a gota dan señales de vida. Usted dijo una gran verdad, quizás no se valora lo que se tiene hasta que se lo pierde y en esta pandemia el agua ha sido fundamental para los cuencanos. No por nada creo que Cuenca es una de las ciudades con el menor índice de mortalidad en esta pandemia que nos ha golpeado tan duro y yo le atribuyo mucho de eso a la calidad y a la cantidad de agua que tenemos. Tanta calidad y tanta cantidad de agua tenemos que los cuencanos nos damos el lujo de utilizar el doble del agua que recomienda la propia Organización Mundial de Salud. Tanta cantidad de agua tenemos que la propia ciudad de Cuenca es Santana de los Ríos. Y esa bendición en un momento dado se ha querido convertir en un problema y una maldición por la presencia de recursos minerales en las propias fuentes hídricas. Absolutamente claros de que ni un kilo de oro podrá comprarnos un vaso de agua si es que envenenamos y terminamos nuestras fuentes hídricas. Y como decía hace un momento, este es el comienzo, el comienzo de una gran tarea que nos espera a los cuencanos no sólo de cara a la minería metálica, a esas amenazas que están ahí latentes, permanentes y que debemos regularlas, controlarlas por responsabilidad y por coherencia. Para tener claro y finalizar también este diálogo arquitecto-urbano, ¿cuáles son los próximos pasos a dar para tratar de lograr este objetivo? De manera inmediata, correr traslado a la Corte Constitucional de Borrador y la resolución del Consejo Cantonal. Obviamente, hacer la presentación y la defensa ante la Corte Constitucional con aquellos especialistas ambientalistas y constitucionalistas de que la Corte Constitucional, de ser el caso, a través de la Administración Municipal del Señor Alcalde, hacerles una invitación para que conozcan no sólo el texto, sino que conozcan la realidad, conozcan el sector, conozcan los páramos, que esta delimitación técnica que se ha hecho por parte de TAPA, cuidando, proteger precisamente esas zonas sensibles, sea considerada como uno de los insumos dentro de estos elementos que se elaboran dentro del informe, y que más allá de eso, seamos los cuencanos y todos los representantes que quieran sumarse a esta cruzada, quienes hagamos frente de cara a lo que se nos viene de la Corte Constitucional y ojalá, además, en la discusión para que los cuencanos podamos resolver en urnas en nuestro futuro. Un tema relacionado con el medio ambiente, que quisiéramos también preguntarle, ¿cómo ha quedado la situación de Quimsacocha? Conocimos la comunicación con múltiples exigencias que ha presentado la Dirección de Control Urbano del municipio de Cuenca al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, pero habían otras acciones paralelas, incluso una acción de protección, que hasta el momento se ha visto postergada y entendemos que fue rechazada en primera instancia por los jueces. Coméntenos sobre el estado de situación de este otro tema que preocupó a los medioambientalistas en esta urbe. En el ámbito administrativo, técnico y legal, la Administración Municipal ha tomado todas las previsiones respecto, primero, de levantar todo el expediente, de revisar toda la información y tener claridad absoluta en dónde se cometieron los errores. En lo personal tengo claro que aquellas pretensiones buenas que en un momento dado pudo haber tenido el Ministerio del Ambiente al firmar el comodato se respetaron en el transcurso del tiempo y sin querer ser juez ni parte de esto, seguramente serán los entes de control los que determinen responsabilidades. Pero estamos claros que la Municipalidad no va a dar paso ni al permiso de conclusión y peor aún, estimado Gustavo, estamos levantando un informe técnico relativo a que inclusive daremos de baja la aprobación del proyecto por considerar que hubo dolo durante el proceso ante los informes técnicos presentados por el Cuerpo de Bomberos a través de sus consultores. Ahí hay una claridad absoluta y sobre todo no podemos confundir los términos. Se les permitió a los señores bomberos con buena intención la posibilidad de erradicar las instalaciones pero hicieron mal uso de los términos, empezaron a reconstruir, empezaron a ampliar y confunden cosas básicas. Situaciones que uno devela al revisar los documentos, por ejemplo, que dentro de la infraestructura existente existía una fosa céptica de 100 metros cuadrados como infraestructura, es decir, bajo el suelo y ellos lo transforman como una sobreestructura y le hacen una zona de garaje parquealero. Eso es desleal con el medio ambiente, eso es haber hecho mal uso del comodato y por esa línea hemos pedido a través de un informe de etapa dar de baja el comodato a través de una solicitud presentada por varios concejales al Ministerio del Ambiente que se revise el proceso y de manera administrativa nosotros también lo haremos. Y en ese paso estamos, estimado Gustavo, aspiro de que el control municipal a través de una solicitud personal que lo ha hecho determinando las posibilidades de responsabilidades y aquellos elementos que pudieron ser dolosos y que llevaron a confundir un momento al propio Consejo Cantonal sean revisadas y se determine la responsabilidad que tengan que determinarse. Creo que aquí no estamos para dar paso a situaciones que a las claras atentan contra la propia pretensión de los cuencaros de defender los puentes éticos. La noble labor de los bomberos no puede confundirse con una situación de agresión al medio ambiente por más loable que ésta sea y es clara la agresión, es clara la vulneración de derechos de la propia naturaleza y sobre todo la obra definitivamente atenta como atentó en su principio al medio ambiente. Querer reconocer un error no significa que estemos en buen camino, eso sería fatal para las pretensiones y este llamado lo he hecho de manera personal por delegación de señal al alcalde al Benemérito Cuerpo de Bomberos a través del coronel Patricio Lucero de que la municipalidad no va a dar paso. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana el arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca, satisface la decisión tomada en forma prácticamente unánime por el Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca y algo muy importante que debe llegar al gobierno nacional es la necesidad de que sus decisiones, aquellas que implican el destino de los habitantes también de la naturaleza de esta zona tienen que ser debidamente consultados con los cuencanos, con sus autoridades. ML Caustro desde hace 20 años trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. ML Caustro es energía que genera confianza en la ciudad en la ciudad de Cuenca